El objetivo de una educación democrática es transformar la libertad o la igualdad de oportunidades en posibilidades para la mayor cantidad de jóvenes y niños de la sociedad. La educación es una herramienta de transformación social. En mi carrera docente, por suerte, tuve la posibilidad de trabajar en todos los niveles educativos. La finalidad es la misma, es poder acompañar procesos emancipadores, poder acompañar personas que en su escolaridad o en su formación como docentes empiecen de una manera y terminen su formación de otra manera. Uno puede decir que lo que hemos progresado es entender, en estos 35 años nos queda mucho por progresar, es entender que el alumno, mientras se va a desarrollar en la medida que se mire la realidad de una forma escéptica, que tenga pensamiento crítico y que tenga actividad, participe activamente del proceso de enseñanza-aprendizaje y no sea un simple receptor de conocimientos. En realidad, no se educa para la creatividad, sino como tampoco se educa para la curiosidad. Lo que se trata de hacer, en muchos casos, es simplemente tratar de poner esfuerzo de que el sistema educativo no ponga tanto empeño en arruinar la curiosidad y la creatividad de las personas. Entonces, el asunto es cómo podemos hacer compatibles la curiosidad con una currícula, por ejemplo. Podemos encontrar casos de estudiantes que son pésimos en matemáticas y se las llevan todos los años, pero aprenden a programar o aprenden a hacer robots y de pronto brillan en sus desarrollos matemáticos. Entonces, ahí es de qué formas nos estamos acercando a ese tipo de desarrollos, sobre todo porque necesitamos estar realmente muy despiertos para el tipo de problemas que se nos empiezan a presentar. La educación es una herramienta. Históricamente, se le ha dado a la educación un peso al cual no puede responder. Es necesario que la sociedad también piense en oportunidades de trabajo para todos, en una cultura que esté abierta para todos, en una política que dialogue con todos. Y la educación para todo eso da instrumentos, pero los otros elementos tienen que estar presentes.